La Más Bella del Sur 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 ¡Feliz Cumpleaños, Gustavo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Feliz Cumpleaños, Gustavo! ¿De quiénes son esas manitas tan arrugaditas? ¡Tarán! La abuelita ¿Qué tiene que decir la abuelita? Hoy 13 de noviembre ¡Ay, Rodriguito! Te extraño mucho Sé que hoy es tu cumpleaños Espero que lo pases bonito En unión de toda la familia De tu papá, tu mamá, tus hermanos Y a Gustavito ¿Y a Gustavito? ¡Ay, mi nieto! Mi primer nietecito ¡Varón! A él le deseo Que pase bonito el día 28 Que es su cumpleaños Y que... Que esté bien Y que regrese pronto Porque mucho lo extrañamos Especialmente a su mamá Que está solita arriba Los extrañamos Y a los dos Un besito Un besito Te quiero mucho Bye, hijito ¡Tarán! Abuelo ¿Qué le quieres decir A los amiguitos Que está por allá lejos? Bueno, que los quisiera tener más cerca En primer lugar Que ese es el deseo más grande Que mi nieto, mi familia Que esté a los lados míos Y esté cuando cierre los ojos Me esposé en la vida Porque tenerlos Tener toda mi familia juntas Descrecer en un imperio Ustedes son la continuación de mi vida Y si no están cerca de mí Pues no me voy a ir tranquilo Y espero De que ahora que pongan En su neumástico La pasen de lo más bien Y que estén feliz Con su madre Porque es la sorpresa Que les ha dado su madre Así que quisiera que me den Uten una sorpresa Y me digan Cuando están aquí Quiero tenerlos acá Junto conmigo Un abrazo Un beso Para todos ustedes Como los dos Y para toda la familia Dice el mensaje a tu padre Hola ¿Qué tal? Yo soy yo ¿Cómo va a ser? Yo soy muy chiquito No, yo soy muy chiquito Dice Soy muy chiquito Soy un bebito No Yo también soy muy bebito No Yo también soy muy bebito No, yo también soy muy bebito No, no, no 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 Son 24 añitos Ay ¿Cómo va a ser? Están bien chiquitos Los dos son mis chiquitos Mis hijitos ¿Cómo va a ser? Que son así chiquitos Los dos Son bien chiquitos Uno es así Y el otro es así Son 22 y 24 añitos Los quiero mucho Feliz cumpleaños Gustavo Feliz cumpleaños contigo Ustedes saben que siempre van a ser mis chiquititos Mis bebitos Mis cositas ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a cumplir 22 y 24? ¿Qué van a ser? Los quiero mucho Los extraño mucho Espero que vuelvan pronto Los quiero, quiero, quiero Mucho, 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 mucho ¿Ya? Pórtense bonito Ya me contaron que uno de ustedes tiene un carro Así que muy bien Que ha sido este Un aporte del otro Cosa que me enorgullece más Del otro pequeñito, chiquito, bonito, que yo conozco Los quiero mucho, chambitos Espero verlos acá para apretujarlos A todos Y nada Que disfruten mucho La estadía de su mamá Un tiempecito por allá Pero no se queden con las ganas Y vuelvan a Jaturi Que los quiero mucho, mucho, mucho Besitos Quieres sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Saldrá el sol ¡Ey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!